Muy bien, segundo bloque en el encuentro informativo y lo decíamos en los títulos. Hay un acampe que ha iniciado la UNTER, el sindicato que nuclea trabajadores y trabajadoras de la educación en la provincia de Río Negro para realizar una vigilia y esperar mañana, en principio, lo que va a ser la movilización provincial que ha anunciado el sindicato. Y que definió en un congreso que se realizó el viernes aquí en Viedma, pero además para expresar el rechazo a este proyecto de ley que se va a tratar en la legislatura de Río Negro y que plantea establecer a la educación como un servicio. Estamos en línea con Gustavo Sifuentes, es el secretario adjunto de la UNTER en Río Negro, para conocer, en principio, cómo ha sido el trabajo esta mañana, porque sabemos que han estado en la legislatura y cómo se tomó esta determinación de ya realizar el acampe y llevar a cabo esta vigilia. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo hablan ustedes? Bueno, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, sabemos que hoy estaban a las expectativas. Se reunió la Comisión de Labor Parlamentaria en la legislatura y así se definió que mañana se tratará este proyecto que impulsa el bloque PRO, pero que, bueno, recibió el apoyo y el acompañamiento del sector del oficialismo en la provincia para que mañana pueda ser tratado. Contanos cómo fue esa visita que hoy tuvieron, entendemos, con algunos legisladores para expresar la posición de la UNTER. Sí, hoy, acerca del mediodía, cuando apenas nos enteramos de que el proyecto había tenido tratamiento en la labor parlamentaria de manera positiva para que sea tratada en la sesión de mañana, rápidamente nos trasladamos hasta la legislatura para, bueno, insistir y manifestar el rechazo absoluto de este proyecto. Nos pudimos entrevistar con una legisladora del PRO y con el presidente del bloque de Vamos por Todos, dos legisladores que, bueno, se han manifestado en contra de este proyecto. La legisladora también manifestó rotundamente su rechazo con argumentos bastante coherentes, pero, de todas maneras, el proyecto, como vos bien lo decías, tiene el aval del oficialismo con muchas posibilidades de ser aprobado mañana, lo cual ha generado que, bueno, que el malestar que venía teniendo el conjunto de la docencia, porque se quiere considerar a la educación como un servicio estratégico esencial, se profundizó y eso, bueno, hizo que hoy tomemos la definición de realizar una permanencia pacífica, una vigilia en la puerta de la legislatura, en la calle, donde, bueno, vamos a pasar toda la noche con el objetivo de esperar a los compañeros y a las compañeras que mañana, a partir de las 7 de la mañana, van a estar arribando de distintos lugares de la provincia para llevar a cabo esta movilización y poder, sobre todo, llegar hasta la puerta de la legislatura, porque entendíamos que si hoy no hacíamos esta vigilia, mañana iba a ser complicado poder acceder, porque sabemos que cuando estos proyectos no tienen el consenso, sobre todo de los sectores que se ven involucrados, como la docencia en particular, se vayan las calles, se vaya la legislatura y la protesta se hace muy difícil poder hacerla cercana al recinto donde están sesionando los legisladores y las legisladoras, que ese es el motivo por el cual vamos a permanecer y mañana vamos a marchar, como estaba previsto, en este marco de plan de lucha de paro por 48 horas que vamos a iniciar, no solamente por este rechazo a este proyecto, que la verdad que modifica el sentido de la educación en la provincia de Río Negro, con un claro alineamiento a un modelo político impulsado por el gobierno nacional, sino también por este malestar y avasallamiento hacia los derechos específicos relacionados con la salud, porque estas dos resoluciones que se implementaron también hace poco han generado un caos en las instituciones educativas con muchos compañeros y compañeras que están siendo responsables de todos los estudiantes en estos casos, porque sabemos que los trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos el derecho a adherirnos a una medida de fuerza y nadie nos puede señalar con el dedo quienes sí y quienes no nos podemos adherir. La verdad que esto no solamente va a generar más conflicto dentro de las instituciones, sino que también va a profundizar este avasallamiento a muchos de nuestros derechos, porque ya vinieron por el derecho que tenemos a gozar de una licencia médica, sino que también ahora vienen y avanzan sobre el derecho a poder manifestarnos libremente, lo que también es un presentismo encubierto. Entonces, arman un combo de cuestiones que le hacen bien o buena letra al gobierno nacional a cambio de no sé qué cosa, no sé por qué, y eso es lo que también nosotros queremos saber, qué se esconde de fondo, qué le están pidiendo a cambio al gobierno nacional para hacer tan prolijamente estos proyectos, que se alinean claramente con el pensamiento del gobierno nacional que está por todos lados tratando de impulsar un achique y un ajuste de todos los organismos estatales. Y en este caso nos toca a los trabajadores y trabajadoras de la educación, también a los trabajadores estatales, hoy podíamos hablar también con algunos policías que estaban en la legislatura y se manifestaban preocupados también, porque esto lo va a afectar a ellos, le va a afectar al resto de los estatales, y bueno, nosotros no estamos dispuestos a que ese recorte recaiga sobre las espaldas de los trabajadores estatales. Y eso es lo que vamos a evidenciar mañana, eso es lo que las familias tienen que saber, que hoy el gobierno no le está importando realmente la educación, sino que está impulsando un ajuste encubierto a costa de la salud de los trabajadores y también de las familias, porque si un trabajador que le rechazan una licencia médica por estar engripado, por estar resfriado, tiene que ir a trabajar en condiciones enfermas a la escuela y es posible que contagie también a muchos estudiantes y a las familias. Entonces, esas cuestiones nosotros no las podemos permitir, las comunidades educativas no la quieren permitir y si es necesario ajustar el tema de los contralores médicos, nosotros siempre estamos dispuestos a que eso suceda. Nosotros en nuestro régimen actual de licencia tenemos un contralor médico que el gobierno no lo está llevando a cabo, pero sin embargo terciariza ese servicio de manera irregular. Gustavo, ¿cómo va a ser mañana concretamente la actividad? ¿Va a haber una movilización también aquí en Viedma, como suele hacerse con concentración ahí frente al Colegio Pueblo VI y luego movilizar a la legislatura? ¿O esperan al resto de los trabajadores, docentes y docentas, de ahí mismo en la legislatura? No, no, nosotros seguimos manteniendo la convocatoria frente al Ministerio de Economía, ahí nos vamos a concentrar enfrente de la Costanera para poder movilizar hacia la legislatura pasando, bueno, por casa de gobierno, la función pública y sí finalizar en la legislatura bien temprano porque sabemos que el primer proyecto que se va a tratar es el proyecto de declarar a la educación como servicio estratégico esencial. Por lo tanto, vamos a permanecer ahí haciéndonos escuchar y manifestando nuestro rechazo absoluto a este proyecto. Gustavo, muchas gracias. Gustavo Cifuentes, Secretario General Adjunto de la UNTER y seguramente estaremos en contacto en las próximas horas. Que tenga buenas noches. Gracias y buenas noches para ustedes. Gustavo Cifuentes. Será la declaración de la educación como servicio esencial. Se espera una masiva movilización mañana, concentración bien temprano en la Costanera y luego marcha hacia la legislatura. Estará el móvil seguramente allí de Radio Encuentro de IDEN TV y tendremos toda la cobertura en la edición de mañana jueves. Y por supuesto desde aquí también acompañamos esta consigna de la UNTER de que la educación es un derecho y no un servicio. Hacemos el segundo corte en el encuentro informativo. En un ratito seguimos con más.